¿Qué hay muchachos? Esta semana simplemente fue de conocer a gente rara Busca de talentos, por así decirlo Con lo que nos encontramos fue con Desde las chavas Que pueden ser bonitas Y tienen rastas con piojos Hasta un nuevo deporte que ni siquiera yo sabía que existían Entonces, yo les voy a dejar Todo lo que logramos recopilar Junto con los mismos errores de cámara de siempre Y pues en esta ocasión, detrás de Esto que vamos a hacer para ustedes Tenemos una persona especial ¿No quiere entrar? Yo les dejo el primer video Que es de un niño, no sé si ustedes recuerdan O en alguna ocasión llegaron a ver Alegríjes y rebujos Creo que era como del 2000, 2000, ¿qué? ¿Qué? 2003, 2004 Si es que tuviste edad y eres mayor de 19 años Llegaste luego y sabes de qué te estoy hablando Les dejo este video muchachos, chéquelo A ver güey, saluda, saluda ¿Usted es el papá? No, ¿por qué güey? ¿Tuyo? No, 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 del niño, ¿qué pasó? Este, güey, saluda, saluda Quiero que salgas tú Di hola güey, qué sé yo Te vas al de alegríjes y rebujos güey Es de tus épocas No te voy a hacer nada güey Qué puto Si, ajérame, ajérame Ajéralo, no se aguita Tú güey, ¿tu mamá dónde está? En mi cupla ¿No está tu mamá chiva? Para que te veas más güey Saluda, saluda Estoy negro pero no tanto No, ya se me joda ¿Qué le digo? ¿Por qué te vas? Muchachos, ok Entonces ustedes vieron Y lograron entenderme que ese agüevo Era el cabroncito ese de Alegríjes y rebujos O rebujos, ¿no? Ok Encontramos otra mujer Es una... Es algo raro Es un... Es una deformidad Es... Es... Hablo de una mujer Prieta Gordo Y con rastro Vean ustedes mismos Fenómenos Fresones De todo güey Hola, buenas tardes Salude ¿Se divierte en su trabajo? ¿Cuánto le pagan señor? Pues aquí Esa es la historia social Oye, estoy copiando De esa gente rara Que tiene cabello así Salude Le damos vergüenza, ¿da? Ya, es un asco Está fea Prieta Con rastras No Las rastras tienen piojos Pasamos a otra parte Muchachos Nosotros Nosotros Fuimos unas cuantas personas Al avión Descubrimos un nuevo Descubrimos No mames Encontramos O por primera vez Nos dimos cuenta De que existía un deporte Llamado No sé quién verga Su puta madre De guatemole No neta no recuerdo Pero miren Aquí lo obtuvimos Y tanto como hay buenas Hay malas Chequen ustedes mismos Se partió la madre Todos vimos Pero honestamente Es de admirarse Les diré el nombre Pero no lo recuerdo Aquí está otro video Otro intento de ellos Por hacerlo Si eres una persona Atrevida Que te gusta la adrenalina Y te interesó algo De lo que viste Like y compartir No mames No es cierto Ya en serio Ellos son un grupo De chavos Como de 40 cabrones Que se juntan En parque rojo Para hacer En parque rojo Sí Encontramos un pobre chico Muy pobre supongo Que la verdad Medio pena Medio guita No sé por qué Te explico Sencillamente No sé si no tenía Dinero para comer Un chiste Y que a lo mejor A muchos les va a calar Y lo siento ¿Sabes tú Que es el único reto Que un skate No puede pasar Terminar la puta secundaria El chavo creo que Es que Hardcore No sé qué mierda era Entonces Yo iba pasando Y no era de esperarse Que iba a sacar mi cámara Y lo vi echándole Los ojitos A este rico pastel Ven Me cagué de risa Honestamente No sé qué pensó Cuando vio la cámara Llegó la vieja gorda Ay me está llorando Che que su madre señora Si ustedes no sabían Muchachos Me demandaron Se supone que no lo digo Pero todo lo que yo hago No lo hago bajo el permiso De nadie Simplemente lo hago Para ustedes Y ya entonces Agradezcan putos Otra cosa Se me fue el pedo Bien denso ¿Qué iba a decir? Les voy a dejar una imagen A lo mejor no les importa Pero yo les quiero decir algo En serio ya Mueren Más de 1500 personas al año Por el transporte público Personas equis Pero mueren estudiantes de UDG Y bajan el precio del camión Siento que eso no era justo A mí me avienta el camión ¿Y qué hicieron? No hicieron nada Neta me aventó un camión Mira aquí traigo el No se ve Pero a mí me aventó un camión No digo rutas Porque luego me vuelven a demandar No le hayan Entonces yo les dejo esta hermosa imagen Veanme Ahí todo tirado No hay sangre Porque eso no me aventó Pero cheque No todo destrozado Más despenosa Y les suena bien un inch Ay Dios mío Muchachos como están escuchando Estoy huyendo en mi casa Les voy a dejar dos videos Dos videos Que son de hace unas cuantas semanas Pero como hoy no pudimos obtener Tanto material Porque los policías No nos daban quebrada O sea Para que no nos mataran Lógicamente por hacer reír a la gente No me voy a meter en delitos federales Ay no es cierto Ya lo hice Entonces Muchachos Vean estos dos videos Que les dejé ¡Bum! Ya pensé que era bueno Güem me dan cosquillas ¡Ay! ¡Ya está! ¡Venga! Güem me dan cosquillas Güem, güem ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya pues ya! ¡Ya, ya! ¡Ah! Si da mucha pena hacer eso Veanme Hago un ridículo totalmente Solo para ustedes ¡Reto cumplido! Ahora tú compartes mis páginas Bebé ¡Enfócale! ¡Enfócale! ¡Que vean los pelos! ¡Como todos tenemos! ¡Ya, ya! ¡Como todos tenemos! ¡Ah! ¡Pues no es una verga! ¡Pasa a poder! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Sabían ustedes que yo canto hardcore? Sí, ya sé No tiene nada que ver con esto Pero igual se supone que la gente a la que le vale más de la vida te está viendo este video Se supone Buscas tutoriales sin pagar dinero como GrowlXperity Si te gusta el hardcore quieres aprender a cantarlo Yo te dejo aquí abajo en Facebook Aquí abajo Entonces yo muchachos me dedico a cantar aquí a un ladito pueden pueden verme como estoy cantando si me están viendo ok yo no lo veo porque lo sobrepuse pero ahí está Entonces yo los invito a que se pasen por mi canal Están en mi canal ¿Para qué puta madre? ¿Por qué me marcan del banco? Cuando estoy grabando Muchachos Se me fue el claro Entonces les dejo mis vocal covers aquí abajo enlazados en el video para que los compartan Muchachos si les agradó el video les explico les ruego como Alex Aiz que no sabe editar Saludos Alex Aiz que le den like y compartir si les robé una sonrisita chiquita por un segundo o dos o piensas que la tiró ¿Soy un pendejo? Si vas a dar manita abajo hazlo con conciencia Recuerda que para criticar tienes que tener criterio ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno pues esto es Enano hijo de puta El enano Mejor llamado La Dupita Empieza a cantar Tú canta güey Tranquilo Ahí güey ¿Faltas tú? No 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 comentar es agradecer comentar es agradecer y si tienes ganas de verme comiendo caca y mi beber te orines de otras personas que en el caso te invito a que te suscribas aquí abajo no me veo bueno supone que está ahí abajo y vas a verme en persona ya no voy a molestar gente así una estupidez es simplemente para que tú digas no mames ese hombre es un pendejo se supone que por eso hago esto muchachos los dejo su servidor los invito muchachos a que hagan todo lo que les dije si no piquense el culo los invito muchachos